Se realizó en Buenos Aires el COFEDRO, que se llama, organizado por la CEDRONAR, que es la confederación nacional donde participan todas las jurisdicciones del país en una reunión, en una asamblea, como se dice, para tratar temas relacionados a políticas sobre abordaje de las problemáticas del consumo. En este último encuentro se trabajó más específicamente sobre el trabajo con educación. Ahí está establecido por ley, digamos, que tiene que estar incluido dentro de la currícula de educación un módulo de prevención, de información sobre problemáticas de consumo. Entonces lo que presenta CEDRONAR es el trabajo que hizo en conjunto con el Ministerio de Educación de Nación de la elaboración de los módulos para la incorporación. Lo que hicieron es presentarlo, presentar a los referentes nacionales que trabajan en el tema y dejarlo a disposición para las provincias. Con lo cual desde Tierra del Fuego, digamos, nos parece una iniciativa importante, interesante el contenido que desarrollaron. Ahora es empezar a trabajar con el Ministerio de Educación de provincia para la articulación, digamos, y la llegada del material y las capacitaciones. La idea es que, insisto, esté dentro de la currícula y que el docente en el aula pueda trabajar la temática con los alumnos. Para eso es acompañar a los docentes con este material y con la información que requieran. ¿Estos módulos ya están listos para ser trabajados en las aulas? Los módulos, claro, están listos, están desarrollados, están, digamos, acordados entre educación y la CEDRONAR. Lo que hay que hacer es la articulación con Nación y educación local para la implementación.